¿Cómo es la Karina? Yo tenía vergüenza antes, pero cuando andé a trabajar ahí ya perdí la vergüenza No, ella ya no tenía vergüenza Siempre lo que uno tiene, lo tiene Si tiene vergüenza, tiene respeto, dignidad O lo que uno tenga, lo que uno es uno Aunque si uno se junte con quien se junte, uno no lo pierde Si uno se junte a la paz de Kumers Kelly, yo le pregunto algo, ¿verdad? Ya que esto es reciente y todo esto Dígame usted qué opina acerca de todo esto Solo, solo digo, obsérvenme, así como Amiba Y dígame, ¿usted creería que yo anduve con la Karina así o no? Ah, pues la verdad, yo creo que así como vemos mujeres Hay hombres que también tienen un poquito de asco, pienso yo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así como yo, yo definitivamente le puse asco a Amar Y más que solo, ¿para qué voy a decir otra palabra? Siempre discurso, ¿verdad? Siempre discurso, ¿verdad? Siempre discurso, ¿verdad? No, pero tomó la verdad Porque, como Aleluya se metía con una mujer y con otra y con otra Ay, no, uno no sabe cómo está una persona, cómo está la otra, cómo está la otra Más de alguna u otra, tal vez tiene alguna enfermedad o algo y ya Ay, no, ya no va Y yo pienso que también hay hombres así que Que se fija la verdad No, pero según usted va O sea, según usted, no porque sea yo usted va a decir, ay no, yo creo que no No, no, según usted va Según usted, así sinceramente porque La cariña piensa que con eso me afectó, pero realmente no me afecta, ¿verdad? Yo me siento normal, tranquilo, porque Yo sé, va, yo sé Orgulloso de sí mismo No, yo sé, muchachos, mientras yo sepa que me importa Si ella quiere perder la dignidad Es que de la piedra, como quiera los hombres, no tenemos dignidad A vos en ese sentido De que la perdamos, ¿verdad? No puede desnigrar, pues Ay, no, que hombre se me tiene que piense Que no, que no me gusta Lamentablemente lo siento mucho, ¿verdad? Pero no pierde en ese sentido No, en ese sentido si realmente la mujer, pues Ajá, pero, ahorita que Usted, según su opinión, lo que ha visto Usted le creería o no le creería No, yo no le creería Yo no le creería Verde No vayas a pensar Ah no, porque si no, Willis me va a sacar, no Lo que vos tanteaste Yo no amago, güey Lo que vos tanteaste Lo que vos tanteaste Lo que vos tanteaste No, pues la verdad no creo Porque así honestamente Estar arriba uno Y dejar de un solo otro Como que no, güey Hay que ser honesto O sea, no hay que ser honesto Algo mejor Para hacer algo A peor Más exótico O sea, tal vez como dice uno Tal vez no es la gran cosa Sinceramente Yo no me creo la gran cosa No son la última cosa Yo lo he dicho Tampoco voy a decir que me creo guapo Porque uno tiene que creerse Nada más con lo que es No puedo ni creerse ¿Por qué le sirve a uno ser Tener carita de ángel Ser un monumento Pero su dignidad Y todo lo tiene uno Por el cual Una vez Nada le sirve a uno Es cierto Es cierto Sara, usted que opina? Sinceramente O sea, que así como me mira Así como estoy aquí ¿Usted cree que es cierto O no es cierto lo que dice la Karina? Pues es una mentira Tantea usted ¿Usted qué siente? Si usted siente que es verdad Dile Si usted siente que es verdad O se basa tal vez en que Yo alguna vez a usted Digamos Le he dicho Le he propuesto Le he dicho La Sara se siente dolida Wey De las veces que la Rechazaste No hombre Pero según ella ¿Cómo tantea? No la verdad es que no Porque durante que yo estoy trabajando aquí Siempre me han respetado Y nunca me han dicho cosas Entonces esa mujer pues Por que No sé Tal vez que Cálera le tiene usted Por eso fue lo que dijo ella Que usted sabía que me iba a poner Pero Es una mentira Es una mentira Es una mentira Es una mentira Pero para que el hombre Llegue también a eso Pues la mujer también tiene que Mira porque Le digo una cosa El por qué razón Yo no estaría como una mujer con la Karina Y si yo le dije que ella me produce asco No es por su aspecto físico No es por su cuerpo Me produce asco Por la simple razón De que ella Con cualquier hombre se besa Se revuelca Se revuelca Y es una mujer Que por lo menos Ella sabe muy bien Ella que A veces estaba vomitando Y se fuma hasta 20 cigarros al día A veces con comida en la boca Y la besa Y le revuelve la lengua Esa mujer para mí es asquerosa De una vez No es asquerosa De su cuerpo Me vale mal Porque yo estoy criticando eso Eso me da igual Es en el sentido De que ella Digamos Como tiene ese valor Ese valor Porque aquel coche está tomando Tira el gran bocón de sangre Y ella ¡Bum! A besarlo Vomita Y uno A besarlo Yo le digo yo ¿Usted cree? Que yo voy a andar con una mujer así Créeme que desde un principio Desde un principio Yo lo dije y lo reconocí Y se lo dije a todos aquellos Ella sí Una vez se me insinuó Es la única vez que se me insinuó También Bueno, vieron varias veces Pero fue la única más directa Cuando andábamos entregando las canazas Kaylin Cuando pasamos por usted Ella pues este Me dijo No solo conmigo No que se lo insinuó casi a todos Pero conmigo fue más directo Ella andaba con una de sus sobrinas Y me dijo Winder Vámonos Cuando salgamos Este Nos vamos a ir Vaya a dejarnos Ustedes Cosa que yo no fui Yo creo que aquí no fui yo a dejarlo Aquí están claros ustedes muchas De que alguien más se las llevó Verdad No sé si se acuerdan ustedes Quien se las llevó Pero no fui yo Fue otra persona Otra Pero como grupo Conce Tampoco se fueron felistas No No Mira que así era chica No Se fueron como grupo La fueron a dejar Y se regresaron ¿No? Pero yo no fui Yo me quedé Y me regresé Porque yo estoy consciente De que en ese entonces no fue Ellos como grupo La fueron a dejar Y se regresaron En ese entonces Es la única vez Que digamos Me lo dijo lo más directo posible Mira el patrón Porque ella es el único Jefe O jefe O patrón No Patrón decía La Belinda No Jefe Patrón Dijo Ella Miren Me dijo Saliendo de aquí Si quieres Vamos Vamos Hacemos un trío Me dijo La sobrina De ella Y la amiga Yo en una ocasión También la escuché Porque yo iba ahí Iba adentro ¿Usted se acuerda Cuando yo venía hablando Un montón de mulas adentro Ahí venía Ella La Kelly venía adentro Con nosotros Hablando un montón De tonterías Con Mawit Pero Mawit Si le hacía entrada Es decir Le estregaban aquí Y aquel Como aquel Le seguía la corriente Una vez A mi solo Le dije Karina Le dijo Que no se malinterprete Esto Que a mi me gusta practicar No voy a pensar Ustedes Que yo le voy a pensar No me gusta No me gusta Primero que nada Porque estamos en el grupo Y cuando en el grupo Pasa eso Le dije yo Este Usted va a sentir Como que usted puede sacar Y meter a quien sea Tiene mucha confianza Yo se lo digo Porque eso Ajá Entonces le digo No separemos Esto Ay no es que usted Solo va a gustar Eso no sé qué Se hace aquí No decíamos antes Se hace difícil Hasta ahí Eso es todo Lo que yo recuerdo Nada más Pero en el sentido Muchachos Ustedes digo Que me da asco Esa mujer No es de porque Porque digamos No se va Como usted debajo No se si debajo Pues esté bien o mal No se va No me gusta Que le va a tener un repuesto No se Pero Lo que si les digo Si es cierto También Hay mujeres Que han sido así Verdad Que andan con uno Con otro Pero Cuando deciden cambiar Pues cambian Entonces tampoco No se les va a denigrar Tampoco Porque Pero se echa de ver Que ya han cambiado Su estilo de vida Pues si ya Ya no andan En las mismas Pero Póngale que La mujer Que habla así Y siguen los mismos No No le conviene Más que todo Es igual que el hombre Que anda y va a emujerear Y No se le quita eso O sea tanto Tanto una mujer Y un hombre O sea tanto la mujer Mira el pasado del hombre Porque el pasado importa O sea tanto la mujer Mira el pasado del hombre O sea como ha sido ese hombre En el pasado pues Y para que no venga Y en el futuro afecte ¿Por qué? Porque tanto como el hombre Tiene que ser digno Tanto la mujer también Porque imagínese O sea que en este caso Afuera yo va Estoy soltero Vengo y ando molestando ahí A más de alguna patoja Viene a patoja Le gustaba andar de fiesta En fiesta Aquí para allá Pumchica Rolando del cuchín A cualquiera Mi huevo esa mujer Yo Yo no la voy a agarrar Como quien dice Como quien dice Vamos juntos Luchemos por la vida Pero también Por ejemplo Si es cierto Como dice usted Si usted se haya fijado Que ella andaba así Y andaba Pero tal vez Cuando empezó Una relación con usted Ya ella se apartó De eso Ahí es diferente Usted no va a vivir en el pasado Tampoco tiene que vivir en el presente Y lo que va a ser en el futuro Eso es cierto Porque como quiero O sea le estoy diciendo De que importa ¿Por qué? Porque imagínese En este caso Supongamos uno tal vez Trabajando Porque ha pasado eso Y otros jugándole la vuelta Pero depende también Como el hombre sea O sea Como se comporta el hombre También en esa relación Porque más que todo Está difícil eso Está difícil ¿No? Bueno Es que no Es que no Es que el que no está Decidido pues A olvidar el pasado Y seguir con el presente Y mejorar su futuro Es cierto Pues se queda Y entonces Si es mejor Que no haga vida Con esa persona Ahora El que pues dice Mira no me importa Como haya sido Pero Si cambias O algo así Lo importante Entonces Mira lo que digo Mi mente va es que Supongamos Que más de alguna pared O sea Más de alguien Que esté soltero O una soltera Que se junten de ambos De varios lugares lejados Porque así Ni aquel que conoce el pasado Ni yo Ir a vivir a otro lado Donde no conozca Ni uno de los dos Pero lo malo es que Siempre tarde o temprano Si llegas a ver Y a veces No sé Porque mira Con Marvy Marvy vivía Hasta por ahí lejos Yo no sabía Como de veras Ah Cierto Entonces Ahí es No Pero en una relación Lo que lo más importante Es la confianza Y el respeto La confianza Pero cuando uno pone su confianza En esa persona Y la persona le falla una vez Se pierde esa confianza Y ya no se desespera Y ya no se vuelve a desesperar Y ya no se vuelve a desesperar Es mejor desde un principio De ser uno claro Y decir Mira yo ya tuve pareja Tengo hijos Es cierto Y aunque haya Y tenga O no tenga Lo que tenga Lo tiene que decir No tengo ese video Que yo les digo La cosa está bien Ustedes vieron ese video Donde el coche estaba Como en el sanatorio Y se bajaron Buenos besos Donde decían Puchica la cadena Y hasta la lengua Saca La lengua así La A modo de una vez De barrer todo ¿Qué? Va ¿Eso está fuerte Si o no? Si Pues la que La que Se va a ver La que Y ahorita Me están etiquetando En todo lo que ella sube Pero es que a mi Me tiene sin cuidado Va Ya está llamando Juan Porras No Estoy usando el video Búsquelo por allá Morelia Si usted sabe Búsquelo En el perfil de coche En el de ella No sabe porque ya lo revisé Este Pues si mucha Entonces Yo no le estoy pagando Ni siquiera A la Kelly Ni al Burro Ni a Verde Ni a Gachilla Ni a la Sara Para que digan Si me creen o no Yo le estoy preguntando De verdad En sí De en sí Lo que ellos me digan A mi Pues yo lo voy a tomar Como a ver qué Es como Que piensan Verdad ¿Qué piensan? O usted doña Betty ¿Qué piensan? ¿Cree que yo me metí Con la Karina o no? Ay Dios Si de ahí abajo Ni siquiera me enseñaron A esa vieja No, pero usted cree que me metí O no me metí Yo aquí Lo estoy aclarando todo Ella me puso en esto La verdad que mire Porque Como le vuelvo a decir Siempre lo mismo Que ella Ha pasado eso Pero Quiero recordarnos A esa mujer Porque Anoche Todavía La estaba soñando Que yo le había arrancado Los dientes Ay, pues pues dice Ajá Estaba acordando Que la taleguió Sí, porque Todavía está pendiente La cabrona conmigo Porque lo que hizo conmigo Pero la verdad es que Como me dijo la Nora A mi anoche Deja de estar amansoneando Esa mujer Me dice Dice Wilder Lo que le quiere dar a entender Es que si a él lo mira Coche Que se revuelca en cualquier charco No No Usted cree Que yo Me acosté con la Karina Como ella dice Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Desde que tiempo Oigo yo Ese video Que Que Ha visto Que dice Que Esas son puras mentiras Esas mentiras Cuatrocientos Dice que le pague Esas mentiras Cuatrocientos Usted no le cree nada Eso No le cree nada Eso Yo Por aclarar Yo tengo que limpiar Mi dignidad Mi reputación Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Más videos Los que sean necesarios Con tal De aclarar No Tengo que aclarar todo Lo que no es Que no es No es Si fuera cierto Pues yo dijera Y que tiene Si es mujer Es por ejemplo Como que no fuera hombre Ajá Y dijera yo Es por ejemplo De que muchos Incluso Bueno Más que todo Pero hay más también Que dice que uno Tal vez Hasta con aquel Y con asada Para que te des cuenta Mira Si fuera verdad Y si hubiera pruebas Pero yo dijera Es verdad Que puedo hacer Pero a todos No hay una prueba Y ustedes jubian Por ustedes mismos Hay que ser Como digo Conciente No hay una prueba No hay una prueba Lo están involucrando Y no se van a involucrar Mira tu mamá Le fue encima No hay una prueba Si Ah si No hay una prueba Si Si No hay una prueba Voy a decirte lo posible Sí Claro Es que Lo estás viendo Tienes que Ah anda tomado y ya el otro día me acordaba que había pasado pero si me acuerdo de que si yo le platiqué de eso a ella yo solo le seguí la corriente hasta donde llegaba pero lo que se me olvidó fue pero el teléfono no deja grabar llamados ah por llamada fue? ajá llamada y fue la que me llamó tu andabas sana tu andas para grabar tu andas detrás de la modelia detrás de la de la Karina detrás de la Nora de la Nora a el mas bien le salen huyendo jajajajaj el ven que sale huyendo el video Morelia el video Morelia